Música Pero eso Como las nubes Como si estuvieran en el aire Como las nubes Voy a contar de uno a tres Y tocar tu frente Y déjate ir cada vez más profundo Uno Profundo No más veo Estoy como pegada En la puerta Estás como pegada en la puerta Sí, como ahí en la puerta En la puerta no más Y No más No veo nada más La puerta es de madera Una puerta blanca de madera Una puerta blanca de madera ¿Tiene alguna tiradera para abrirla? Dorada Dorada Intenta abrirla A ver qué vemos al otro lado Es que yo la abrí La puerta abrió hacia adentro Que estaba oscuro Y ahí estoy parada ¿Y te alcanzas a ver tú misma La forma como estás vestida? Sí, me veo con un vestido Con un vestido como de flores Blanco Un vestido de flores blanco ¿Llevas algo en las manos o no? No ¿Tu pelo lo tienes suelto? Lo tengo suelto Como con un moño en la cabeza Algo así Como con una balaca ¿Estás entonces en la parte de afuera de esa casa? Sí, pero es que es cómico Porque ahí Es como las nubes Como si esa puerta se diera en las nubes Y yo estoy parada como en el aire Bueno, todavía no entiendo ese símbolo Que tu subconsciente nos está poniendo Vamos a tratar de ir a otro mientras tanto Hasta que ese se aclara Voy como en un túnel Pero ese túnel no tiene como Como fin ¿Y sientes que vas rápido o despacio? Voy rápido Voy muy rápido por ese túnel Bueno, entonces déjate ir cada vez más rápido Profundo Este es el túnel que conduce a la profundidad de tu subconsciente Profundo Al final Verás una luz Y por tu mente comenzarán a pasar sentimientos, imágenes, pensamientos Detente en el más viejo de todos O en el que más te atraiga Voy a ayudarte tocando tu frente Uno Profundo Muy profundo Dos Más profundo Tres Ubícate ahora Estoy ahí Sigo Sigo a mucha velocidad Pero Sigo en ese túnel Bueno, entonces esperemos Hasta que llegues al fondo Si a tu mente Llega la imagen de algún ovni De algún ser extraterrestre Que hayas podido ver en tu vida actual O una vida anterior También puedes detenerte Cualquier cosa que vaya apareciendo en tu mente Porque el túnel se nos está haciendo muy largo Ubícate entonces en un jardín muy hermoso Con bellas flores Con senderos para caminar Árboles con buena sombra Bancas para descansar Y fuentes de agua cristalina Siéntete muy segura Allí en ese jardín Con esos caminos E imagina Que cada uno de esos senderos Que se adentra por el jardín Conduce a un momento Diferente de tu vida actual O vida anterior Y que puedes recorrerlos todos Comienza a caminar Por uno de esos senderos cualquiera Y siente como a tu mente Comienzan a llegar pensamientos Sensaciones o imágenes Si en ese momento Llegas a sentir temor o ansiedad Puedes hacer dos cosas O regresar nuevamente al camino principal O cerrar tu puño izquierdo Préstame tu puño izquierdo Ciérralo En el momento en que cierras tu puño izquierdo Sentirás que te relajas Te tranquilizas Y puedes analizar y ver lo que está sucediendo Sin que te afecte Sin que te dé temor o ansiedad Entonces Siente Que te adentras por uno de esos senderos Que te adentras por uno de esos senderos Muy profundo Que no tienes límites de espacio ni de tiempo Puede recorrer Este mundo u otros mundos Lo que tú quieras Viaja profundo Y a medida que te entras por alguno de esos senderos Me vas contando lo que vas encontrando Es que estoy vestida igual a como estaba ahora con ese vestido Pero es que me está diciendo que es que Como que tengo Me dice que tienes que utilizar Como que este medio no es Como si tengo que utilizar algo Como si me tuvieran que hipnotizar más fuerte No sé Algo así me dice Como que no es Como que me tengo que profundizar más Bien Me dijo Pues no sé Es que estoy hablando Saca de tu mente todo pensamiento Déjalo en blanco Voy a contar hasta tres Para que lo hagas Con cada número Deja tu mente más limpia de todo pensamiento Al llegar a tres No estés pensando en nada Nada consciente Yo espero unos 15 o 20 segundos Y esperemos en ese tiempo Que pensamiento No importa que no sea una imagen Puede ser un simple pensamiento Un simple recuerdo Aflora a tu mente Entonces Uno Saca todo pensamiento de tu mente Dos Completamente limpia en blanco Tres Ahora No, una voz no más No lo puedes hacer Una voz que te decía No lo puedes hacer La voz era convenina masculina Tres Ahora No, una voz no más No lo puedes hacer Una voz que te decía No lo puedes hacer La voz era convenina masculina Va bien fuerte Una voz que Fuerte No sé si era Hombre o de mujer Si no lo puedes hacer Una voz fuerte Que le decía No lo puedes hacer Quieres intentar preguntarle por qué No hay nadie No hay nadie Si la voz te llegó telepáticamente Mentalmente Aplica la misma técnica Mentalmente Haz la pregunta Que por qué no lo puedes hacer Es como si se necesitara algo más fuerte Como si se necesitara algo más fuerte Bueno Mientras tanto Que no sabemos si ya te va a permitir Mientras tanto Si lo deseas Ubícate en tu niñez Y vuelve a venir O a recordar algún momento Muy agradable de tu niñez Cuando estabas con tus abuelos Cuando estabas en la casa O algún paseo a una finca Y ubícate allí Mientras tanto De tal forma que te sientas muy tranquila Muy relajada Volviendo a vivir algún momento Muy agradable de tu niñez Que en tu vida consciente Hayas olvidado Y ahora lo quieras Recordar nuevamente Uno Viajado Dos Puede ser alguna reunión En la casa de los abuelos Alguna muñeca Algún regalo Que te diera muy agradable Tres Recuerda a lo más Estar jugando Con unos patines Que me trajo el niño Jesús Con unos patines Que me trajo el niño Jesús Son amarillos Patines amarillos ¿Y esta casa? No, en la finca En la casa En la finca ¿Y estás patinando Por los corredores O por donde estás Sí Por los corredores De la finca ¿Y quién es más Ahí en la finca En ese momento? Esta Marta Están mis hermanos Y está la nena Mi hermana ¿Y puedes ver Qué está haciendo La nena en ese momento? Ella está destapando El regalo de ella ¿Quieres esperar un momento A ver qué le toca a ella? Una muñeca Una muñeca ¿Y tú querías más Esa muñeca O los patines Que tiene en este momento? No, mis patines Ya lo mostraste al abuelo O el abuelo no está ahí No, ellos no están en la finca Ellos no están ahí A Marta Y Marta se alegró mucho Pero es que ya sabía Que me los iban a dar Allá ya sabía Y cuántos años Tienes en ese momento Más o menos Tengo como ocho años Como ocho años Tengo curiosidad Por ver Qué te trajo El niño Jesús El año anterior Vámonos al año anterior Al momento de la apertura De los regalos ¿Sabes qué te trajo El niño Jesús? Uno Viaja Dos Profundo Tres Ubícate Una muñeca Una muñeca Y estás abriendo El regalo en este momento Ya lo abriste Ya lo abrí Pero es que yo no quería muñeca No me gusta Y yo quería La de Marta A Marta Le trajo la muñeca Sí, pero es que la de ella Era mona Y la mía era negra Ah, eras racista entonces ¿Y dónde la estás destapando? ¿En tu casa? En la finca En la finca ¿Y quién es más allá Allí destapando también regalos? No, estamos Es y yo Ahí está Llegó mi hermanita La pequeña Ella también le trajo juguetes Pero yo me quedé más Ay, yo no quiero la muñeca ¿Y Marta no te la cambia? No Bueno, tengo curiosidad por ver Qué te trajo el año anterior Vamos Y ubícate en el año anterior Pero no abras todavía el regalo Espera que yo llegue Para que lo abramos juntos Uno Dos Tres Ubícate ahora Cuando ya tengas en tus manos El regalo me dices Para ver cómo está empacado De dónde lo coges Y lo abrimos juntos Un jaja de ropa ¿Y lo abriste sin que yo te dijera? Es que no estaba empacada Es que no estaba empacada Ah, no estaba empacada No ¿Y puedes ver qué es? Es una camisa con un pantalón Y unos juguetes Pero yo no le paro bolas a eso ¿Y qué juguete? ¿Alguna muñeca? No, ahí hay como unas ollitas Algo de las cosas de cocina, sí Una cocinética Pero se ve muy linda Sí, pero yo no vivo No, no ¿Y puedes ver qué está destapando a Marta? Ah, yo no la veo a ella ¿Qué más hay allí contigo? En ese momento estoy sola ¿Y dónde te lo puso el niño? ¿Eso es el regalo en la cama? Sí, en la cabecera Y ya está de mañana Y ya está de mañana Y estás abriendo O lo alcanzas a abrir de noche No, de mañana Ya todos se levantaron Y están jugando Pero es que está haciendo mucho frío Y yo no puedo salir de la pieza ¿Estás enferma? Sí, me da asfixia Te da asfixia ¿Y puedes ver cómo estás vestida en ese momento? Muy cubierta Y estoy muy triste ¿Por qué estás triste? No sé ¿Y estás triste porque estás sola o por tu asfixia? También ¿Y no le has dicho a nadie allí que estás triste? Es que no le he dicho a nadie que no quiero vivir ¿Y por qué no quieres vivir? ¿Por qué no? ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres vivir? ¿Por qué no? Pero ya tú sabes que es la vida para que estés decidiendo no quieres vivir No, es que me siento desubicada Pero imagino que te entiendes muy bien con Marta No, estoy sola ¿Y tu mamá no te mima mucho? ¿O tu papá? ¿O tu papá? ¿Y tu papá? ¿Cause no te mima la vida? ¿Y tu mamá? ¿No te mima? ¿Y tú? puede salir hay un toro saliste hasta la manga sí y el toro es en el bravo a gerardo lo montaron en él y lo está montando el mayor o no no mi papá lo tiene pero él está que se viene del susto y marta también ha montado en el toro no tiene el pavor es encerró en la casa ángela es el problema tuyo de la asfixia que tienes ahí en ese momento lo tenías desde antes siete pequeñita quieres ubicarse un momento allí en ese primer momento en que lo sentís para ver cuándo fue uno ya dos ubica el primer momento tres hazlo ahora pero estoy en la casa de Florentino estás en la casa de Florentino que edad tiene más o menos en ese momento es que soy como un bebé un bebé puedes ver cómo estás vestida como un tabaco como un tabaco muy arropada muy arropada y y cómo comienza tu problema entonces debido a que algún aire que te entró que pasó fue de pequeña eso no así con eso sería no sé estoy estoy muy asfixiada estás aficiada en ese momento sí pero ya tú en ese momento puedes entender si es que de pronto eres alérgica a esa ropa que te están poniendo en el tabaco o eres alérgica a algún poli no es que mi mamá ya sabe que es esa asfixia y no me puede poner ni lana y no puedo no puedo estar en el frío puedes ver que le dijo eso a tu mamá estando tú tan pequeña como lo supieron por el médico el médico se lo dijo quieres que hagamos algo en este momento en que tu mente es clara y puedes penetrar en cada parte de tu cuerpo quieres hacer un estudio completo de cada órgano cada célula de cada órgano cada célula cada nervio de tu cuerpo comenzando desde la punta de los dedos de los pies subiendo, examinando también tus manos, tu pecho, tu estómago, todos los órganos y luego revisas muy bien tus pulmones todo tu sistema respiratorio y terminas haciendo un balance bien completo de tu estado mental, de tu cerebro cuando termines me dices que encontraste si hay algo funcionando anormal o si todo está perfecto yo espero un momento me repites y los pulmones están como comprimidos están como comprimidos los pulmones o sea como si no se hubieran abierto plenamente tú que conoces tu poder mental que es infinito, que es tremendo el poder de la mente que puede generar toda clase de sustancias y enviar toda clase de órdenes y enviar toda clase de órdenes podrías en este momento intentar abrir los pulmones, lo que les falta por abrir como quien abre una sombrilla que si se atranca por un lado tú eres inteligente y puedes encontrar la manera de abrirla por otro lado quieres intentar terminar de abrir tus pulmones para que tu respiración a partir de este momento sea completamente normal y yo espero mientras tú encuentras la solución mental para enviar las órdenes nerviosas correspondientes a donde haga falta y yo espero hasta que tus pulmones se abran completamente y yo espero cuando los hayas terminado y abrimos lo dices también ya, yo los abrimos más ya los abriste más completamente, todo lo máximo estoy respirando mejor completamente, todo lo máximo estoy respirando mejor bien muy bien y eso que yo no tengo afán si quieres para que respires incluso mucho mejor que muchas personas yo espero otro momentico y los abres al máximo para que sientas el aroma de las flores siente como a medida que comienzas a respirar mejor empiezas a descubrir nuevos aromas nueva vitalidad del aire y yo espero otro momento yo espero otro momentico a medida que los vas abriendo cada vez más como las celdas de un panal de abejas cada vez más uniformemente abiertas, más amplias siente como el aire que estás respirando ya entra todo tu cuerpo cada vez más energía, vitalidad siente como cada célula cada nervio cada músculo de tu cuerpo se está ahora como rejuvenece o no recibían siente todo tu cuerpo ya como más liviano a medida que se llena de energía positiva a medida que cada célula cada nervio cada músculo de tu cuerpo siente el amor con que estás abriendo tus pulmones siente como tu ser entra en armonía como se sincroniza con el cosmos con el universo con todo lo que lo rodea ahora que tú con ese gran amor que estás aplicando ese cariño que estás poniendo a la apertura de tus pulmones hace que cada parte de tu cuerpo y de tu mente reciba toda la energía que nos rodea me repites para que quede en la grabación ya los abrí todos ya los abriste todos bueno muy bueno yo me alegro muchísimo muy bueno yo me alegro muchísimo con eso ahora nos falta sacar de tu mente y de tu corazón algún poquito de sentimiento de enojo que hayas podido tener con tus padres porque te dejaron muy sola cuando estabas pequeña debido a ese aislamiento que te hizo tu familia cuando tenías tus pulmones cerrados ellos pensaron que tú no te dabas cuenta de que te estaban dejando sola pero tú si lo sentiste sientes que eso llegó a tu corazón a tu mente que te afectó que te sentiste sola y triste en ese momento pero ahora que tú eres ya mayor que has tenido también la fortuna de abrir tus pulmones y sentir lo que se siente al respirar ya todo este aire si tú quieres sacar de tu mente y tu corazón esos sentimientos negativos que hayas tenido contra tu familia contra tu padre te sientes cuando tu corazón también se empieza a llenar de ese perdón de ese amor si tú estás dispuesta a perdonar y a sacar de tu mente todos esos sentimientos negativos lo quisieras hacer si muy bien entonces voy a contar de uno a tres a tocar tu frente y explorar todos los rincones de tu corazón y de tu mente y saca de allí todos esos sentimientos que en ese momento te hayan causado tristeza pena dolor rabia enojo que incluso te hayan hecho pensar en un momento dado en no querer vivir y en ese momento tenía razón porque tenías tus pulmones cerrados pero ahora los tienes abiertos pero ahora los tienes abiertos y comprendes que ya puedes perdonar que ya puedes vivir plenamente y que puedes darle mucho amor a tu familia ellos te necesitan y al hacer tu familia ellos te necesitan y al hacerlo y al hacerlo te vas a sentir increíblemente bien revitalizada con una mente rebosante de paz de amor comprensión tolerancia paciencia humildad entonces voy a contar de uno a tres y saca todo lo que encuentres negativo uno dos tres cuando lo hayas hecho me dices para que volvamos a vivir ese momento que cuando lo viviste te causó tristeza pero ahora que ya has perdonado que has llenado tu mente de amor tu corazón de paz podemos volver a vivir eso para que veas que ya no te afecta que ya lo comprendes todo cuando ya estés llena de plena paz amor y perdón me lo dices estoy bien me lo repites estoy bien bien ahora yo tengo curiosidad por ver si ya no te afecta ubícate en ese momento que afecta ubícate en ese momento en que ellos están abriendo regalos en que tú estás en la habitación sola y comiénzame a contar a ver si ya no te afecta a ver si ya todo lo entiendes y comprendes si ya no te causa tristeza ya estás allí si estoy desampacando los regalos están todos jugando afuera con los regalos pero yo no sé que les trajo a ellos estoy enferma y no puedo salir ya estoy bien estás bien magnífico me alegro muchísimo por eso has logrado llenar cada rincón de tu mente y tu corazón de mucho amor de mucha comprensión y me siento también feliz porque has logrado abrir completamente tus pulmones entonces ubícate ahora entonces ubícate ahora en un jardín muy hermoso aquel desde que hablamos al comienzo para que ahora que estás estrenando pulmones respires todo ese aroma de las flores y te sientas muy agradable descubre toda esa maravilla de energía que te rodea y que te estabas perdiendo debido a que tus pulmones antes estaban algo cerrados pero mira ahora que hermoso aroma ahora si entiendes las flores las aprecias mucho mejor te sientes increíble y maravilloso estás muy feliz de esta experiencia que acabas de tener te sientes revitalizada en cada nervio cada célula cada músculo de tu cuerpo tienes tu mente ahora llena de plena paz de mucho amor de mucha comprensión tolerancia te sientes feliz te sientes como otra persona como estrenando cuerpo estrenando pulmones si quieres seguir ahí otro momento me lo dices si quieres regresar también me lo dices o si quieres vamos a buscar a Genesis Link para ver dónde está y si puedes hablar con ella está la muchacha de antes tiene la misma figura mía es igual a mí pero no la es como si fuera otra parte mía y me está diciendo que es bien que no que es tan bien que estuvo bien todo que después continuamos que hoy no es el día ajá muy bien importantísimo entonces ella se fue ella se está ya también feliz sí ella se fue corriendo así como como avanzando contenta muy bien entonces si tú consideras podemos regresar sí bien entonces yo voy a contar de uno a cinco con cada número ir al despertando poco a poco sin afán cuando yo llegue a cinco abre los ojos y despierta completamente con pleno control de tu mente y de tu cuerpo muy feliz de esta experiencia muy feliz de haber logrado sanar tu mente y tu cuerpo y vas a recordar también algo cuando yo te diga dormir sentirás sueño inmediato irresistible y regresarás a este estado tan agradable y profundo que te encuentras pero ahora ha llegado el momento de regresar toma mucha energía de allí aprovecha que estás estrenando los pulmones llena los pulmones llena cada célula cada nervio cada órgano y músculo de tu cuerpo y de tu mente de mucha vitalidad de mucha paz de mucho amor perdón comprensión siente ahora como se revive en ti el deseo de vivir siente como ahora encuentras tu misión en esta vida ayudar a los demás evolucionar y crecer en tu espíritu estar feliz y al despertar recuerda todo lo que te sea permitido recordar para tu crecimiento para tu mejoramiento espiritual uno comienzas a despertar poco a poco dos sigues despertando tienes tu mente rebosante de paz sante de paz tus pulmones rebosantes de salud todo tu cuerpo en este momento está en armonía con Dios con el cosmos con todo lo que te rodea tres sigues despertando poco a poco te sientes increíble maravilloso feliz de esta experiencia sientes que eres todo paz todo amor todo comprensión todo cariño hacia los demás cuatro sigues despertando poco a poco tienes ahora el pleno control de todas tus facultades mentales y físicas ya tienes el control de tu mente y de tu cuerpo completo muchísimo mejor que antes porque estás estrenando pulmones has sacado también de tu mente toda esa energía negativa que tenías en ella y a tu mente toda esa energía negativa que tenías en ella y has llenado cada rincón de tu mente de tu corazón de mucho amor mucho perdón mucha comprensión te sientes feliz de esta experiencia y estás a punto de despertar cuando digas cinco y toque tu frente despierta completamente cinco despierta ¿qué pasó? ¿estabas llorando? no ¿y llorando por qué estabas? no sé siento que lo soy lo mejor o más no, no sé ¿de qué te acuerdas? ¿de qué me acuerdo? como que fui a la finca cuando era pequeña no más ¿nada más? no pregúntanos a ver ¿qué te acuerdas? pregúntanos a ver ¿qué te acuerdas? ahora que has vuelto a dormir nuevamente que te sientes muy agradable que deseamos preguntarle a tu guía a tu maestro ¿por qué no has recordado nada al despertar? ubica allí a tu guía él está siempre contigo y con cada uno de nosotros está a tu lado siempre ayudándote siempre que lo necesites lo puedes llamar él está a tu lado lo puedes sentir como una luz hermosa que te acompaña y mentalmente puedes hacerle alguna pregunta pedirle algún consejo para tu vida actual pídele en este momento alguna recomendación algún consejo que te sirva en tu vida actual y apenas tengas en tu mente alguna palabra alguna frase algo me lo dices ¿me lo repites? espera lo simbólico está muy contenta está muy contenta ¿puedes? pedirle a tu guía un mensaje para Marta Ligia mucho amor mucho amor ¿qué más te dice? mucho, mucho, mucho mucho amor mucho amor Marta Ligia ¿sería posible un mensaje para Juan José? espera pero es que se baila más espera espera que que todo llega a su momento todo llega a su momento no corre prisa no corre prisa prepárate prepárate y ya todo te va llegando con calma y ya todo te va llegando con calma sería posible un mensaje para para Patricia te hace bien hacerte la regresión tienes muchos temores tienes muchos temores tienes que ir al principio de ellos tienes que ir al principio ubícalos al principio en ti pero deja el temor que el temor te está cerrando las puertas ¿te puede Marta Ligia hacer una pregunta para tu guía? quiero preguntarte dos preguntas si es posible una es cuando tuve la regresión me dijo mi guía que mi visión era en mi familia que en mi familia quisiera si ella me podría ampliar ese ese aspecto en que que forma podría yo o que me diera como los caminos aparte de dar amor que otras cosas sería para lograr esa misión primero es amor tienes que ayudarlos a unirse unirse en más ayudar a quitar esas dudas que hay o quitar esas dudas que hay unir la familia hablarles y el resto ya se dará ya está distingue la familia es tu misión que el resto se va dando puedo hacerte otra pregunta en la regresión en una vida tuve yo una experiencia que vi a alguien supuestamente era mi novio que se pues lo mataron o se murió pues lo mataron o se murió tuve una duda al pensar que él era Juan Fernando un amigo que conozco ahora quiero si es posible si se trata de la misma persona no 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 te sabría decir no lo sabe decir porque son son guías distintos y son espíritus por caminos distintos ese guía tuyo ha sido el mismo para todas tus vidas es él ha cambiado ha cambiado sí ¿tienes una idea de por qué ha cambiado el guía? es como si pasara a otra escuela y me mandaran otro como si cambiara el profesor como si cambiara el profesor yo quisiera saber cómo se llama ese guía que si es posible saber el nombre de tu guía que si tiene no es pronunciable no es pronunciable ¿tienes una pregunta? la de que si en su vida anterior habita un extraterrestre soy extraterrestre eres extraterrestre ¿por qué no has querido extraterrestre? porque mi esencia está en tu esencia está ¿me puedes decir dónde has vivido? he pasado por varios canímedes xpey xpey y otros y me describes alguna de esas vidas que te tocaba ser como eras tocaba ser como eras que comías es un planeta azul es un planeta azul las cosas se mueven por magnetismo todos tenemos una labor una bien científica hay mucha armonía y mucha paz predomina mucho es el azul no hay día ni noche ¿qué forma física tienes? me describes tu cuerpo de abajo hacia arriba delgado no muy grande una forma muy suave los labios son pequeños la piel es como de bebé y llevo un traje como plateado seado ceñido al cuerpo ¿cuántos dedos tienes en tus manos? tienen 5 5 dedos cada mano yo te pregunto dentro de los extraterrestres hemos tenido conocimiento de que hay algunos que tienen piel como con escamas pero también tenemos conocimiento de que hay entidades negativas dentro de esos seres también ¿se podría identificar estos seres en esa forma como por ese tipo de piel que sean negativos o no? los retaculianos tienen esa esa piel ¿los de dónde? retaculianos los retaculianos ¿y tú eres de dónde? en este momento es que estoy en este momento estoy en una nave estás en una nave y estoy limpiando algo ¿nos describes todo eso? porque tiraron esa gente tiró unos despojos y eso puede dañar la vida en el planeta ¿el tamaño de la nave cómo es más o menos? no es muy grande es pequeña ¿cuántos de ustedes viajan en ella? yo yo voy sola ¿cuántos caben? caben cuatro caben cuatro ¿cuál es la misión de esa nave? ¿a dónde viaja? a limpiar es que tengo que ir sola porque no se puede si me infecto tengo que dar fuera tú viajas en la nave limpiando ¿de qué forma tiene la nave? ovalada ovalada ¿cómo mueve? eso es por un magnetismo por un magnetismo ¿en ese momento eres hombre o mujer? soy mujer ¿eres mujer? ¿casada o soltera? tengo o no tengo la unión aún y me voy a unir pronto te vas a unir pronto ¿cómo se unen ustedes? con amor ¿con amor? ¿quién escoge la otra pareja? los dos nos escogemos ¿qué comen? una energía ¿ustedes comen energía? ¿y dónde lo obtienen? es es una una preparación que se hace ahí una preparación que se hace ahí es blanca ¿tiene sabor? ¿tiene sabor? un sabor diferente ¿y ustedes duermen? sí entramos en una relajación pero es es así es como flotando como flotando van a la escuela ¿tienen colegios universidades ustedes allá? sí todo está organizado ¿cómo miden el tiempo ustedes? el tiempo no existe el tiempo no existe por ejemplo ¿cómo mides tu vejez en este momento tu edad ¿cómo la mides? tengo 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 muchos años ¿tienes muchos años? más de 100 ¿más de 100? ¿y envejecen? no ¿y nacen? sí entonces la población ¿cómo se controla? mueren trascendemos trascienden ¿a dónde trascienden? vamos a otros planos van a otros planos ¿existe la maldad allí donde están ustedes? no no hemos sabido que existen entidades negativas ¿tienen otra forma o se confunden con la misma forma de ustedes? las entidades negativas pueden adquirir la forma que sea aún la terrestre el daño que nos pueden hacer ¿hasta dónde va? o sea ¿nos pueden afectar contra nuestra voluntad o no? lo afín atrae a lo afín lo afín atrae lo afín ¿ustedes se pueden manifestar a nosotros los terrícolas o que lo impiden? vaya lo hemos hecho ¿ya lo han hecho? sí ¿y por qué no se manifiestan de modo permanente? por nuestras vibraciones por nuestro campo ¿por qué los podríamos quemar? nos pueden quemar con sus vibraciones con su campo yo Juan José puedo saber si tengo mi entidad extraterrestre en otro plano puedes tenerla pero no me compete a mirarte eso soy una una comandante de un área muy diferente a la espiritual ¿qué área te toca a ti? el área de la ciencia el área de la ciencia ¿y en qué consiste la ciencia de ustedes que estudié? estudiamos los avances posibles mejoramientos de todo el área cuando tú hablas de que te toca limpiar una parte del planeta ¿es de tu planeta o es del planeta Tierra? de mi planeta es que no pasaron por ahí tiraron algo hay que limpiarlo ¿y cómo lo recoges? mi nave está hecha para eso ¿tu nave está hecha para eso? para analizar y ver si se puede recoger cómo se puede recoger cuándo se puede recoger dónde se puede recoger ¿ustedes tienen allí también vegetación? árboles son unos campos con una vegetación que es es pequeña y los árboles también hay árboles grandes pero se respeta mucho no caminamos sobre las sobre la grama caminamos imantados o sea que no la tocamos no le hacemos daña ¿hay animales también allí? no no hay animales no con respecto a los animales de la Tierra ¿ellos tienen también o no? sí ellos van en un proceso ellos van en un proceso ¿es alma diferente a la nuestra? es la misma solo que tiene una un grado menor o unos grados menores es la misma alma solo que en grados menores están tomando conciencia yo conozco que existen los elementales en nuestra Tierra los elementales y cada árbol posee un elemental yo quisiera poder tener la facultad de verlos y de poder trabajar con ellos ¿cómo podría hacerlo? se han cerrado mucho porque el hombre les ha hecho mucho daño no es fácil llegar a ellos prácticamente la mayoría de la Tierra está está deshabitada por ellos materia es como como la parte interna tuya que te hace sentir ¿podría entonces compararse ese elemental como con el alma de uno podría ser cuando nosotros tenemos nuestras fiestas decembrinas que acostumamos la famosa matada de marrano estamos haciendo daño con ese tipo de acto claro a todos tanto al animal como a uno mismo porque uno no está hecho para comerlos ¿aún? ¿ustedes se enferman también? no no enferman ¿tienen fábricas para producir su ropa y los otros elementos ¿cómo los hacen? ¿cómo los hacen? sí puedo plasmar la imagen de mi familia de mi ser querido de mi el que está llegado a mí y puedo plasmar lo que quiera sería posible en este momento en que estás hacernos una demostración de plasmar algo que no nos asuste que no nos asuste que nos dé una idea de tu poder o no se debe no se debe no se debe como ¿qué podrías hacer que que no te afecte a ti en este momento? que no perturbe la armonía que nos rodea y que nos ayude a comprender ¿qué puedo plasmar? sí no lo puedo traer al plano físico ¿no lo puedes traer al plano físico? no porque es que son cosas muy diferentes son materias muy diferentes los minerales son diferentes hay muchas cosas diferentes que no cabrían en este planeta ya entiendo ¿qué me decís? ¿qué me decís? ¿cuándo cómo consideran que para lo que nosotros es muerte o trascender a otra vida o desencarnar desde el planeta hacia otro ¿cómo es ese proceso? ¿cuándo consideran ustedes que es necesario eso? no sabemos dónde nos tenemos que ir y simplemente nos vamos nos reunimos y le hacemos un homenaje y se va y nos deja mucha alegría y su cuerpo desaparece ¿por qué si se está en ese plano extraterrestre o en otro planeta diferente reencarnamos de pronto otra vez a la tierra no podríamos reencarnar sería a otro planeta diferente hay muchas explicaciones tantas como el universo tú escoges tú miras o sea que acá en la tierra en este momento es posible que haya muchos seres que han sido extraterrestres sí tú eres uno yo soy uno ¿puedes ver dónde me tocó a mí antes? me pareces muy afín pero no sé dónde puedes hablarme de mí todo lo que sepas y puedas para yo conocerme mejor a mí mismo es que te conozco muy poco tuvimos una misión y nos separamos tuvimos una misión ¿recuerdas en qué consistía esa misión? eso fue en una época antigua de la tierra en un estado diferente en un estado diferente ¿me puedes dar alguna recomendación para mi vida actual? me pregunto un poquito Juan José o sea yo puedo hacer voy a hacer la regresión o el estado de hipnosis a Patricia la novia mía sí tienes capacidad de facultad bueno ¿quieres ya regresar? sí bien entonces ya nos has dicho muchas cosas muy bonitas recuerda todo lo que puedas recordar para tu vida actual para tu crecimiento espiritual voy a contar de uno a cinco con cada número despierta gradualmente uno comienzas a despertar saca el cansancio la ansiedad el temor siente todo tu cuerpo rejuvenecido revitalizado sin dolor sin cansancio cuando digas siempre toque tu frente puedes despertar completamente ¿de qué te acuerdas? estaba en un planeta azul estaba en una nave y les estaba hablando a ustedes ¿de qué tamaño era la nave más o menos? ¿qué diámetro tenía? por ahí unos por ahí uno era más o menos así este este ¿el tamaño de esta habitación? sí así este o sea ¿cuántos metros? unos seis metros siete metros de diámetro más o menos de ovalada sí pero yo estaba sola me siento respirando más como más amable exacto ya lo dotamos también nosotros ¿y qué más tiene el bonito de este planeta? desde los campos y los campos vi la despedida ¿qué más o menos? sí ¡Gracias!